A las 12.16, aquí en Buenos Aires, Argentina, con 15 grados, tengo el gusto de volver a saludar al profesor Pedro Paez Pérez. Profesor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro nuevamente. ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Estamos a las órdenes. La patria grande necesita que los pueblos dialoguen. La diplomacia de los pueblos, allí donde los gobiernos van quedándonos cortos. Maravilloso, coincido. A todo esto, un breve introito y me interesaría su opinión. Argentina acaba de tener una noticia extraordinaria, que es integrarse a los BRICS, a Brasil, China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Y ya salió una de las principales candidatas opositoras, Patricia Bullrich, de lo que sería la ultraderecha de aquí de Argentina, con grandes posibilidades, tiene posibilidades de ser presidenta, ya salió a decir que cuando sea presidenta, sale de los BRICS que no está de acuerdo con integrar los BRICS. ¿Cómo todavía hay miradas sesgadas, profesor? No, sin duda, mira, las condiciones internacionales están cambiando. Pueden haber avances, retrocesos coyunturales, pero la tendencia estructural del mundo necesariamente va hacia un mundo multipolar. El problema es que el patio trasero, la hegemonía en declive angloamericana, está ajustando las tuercas precisamente con expresiones como las que acabas de mencionar. Expresiones que cada vez tienen menos cuidado, inclusive en las formas, ¿no? Porque antes buscaban mecanismos de dorar la píldora para hacer aparecer los intereses específicos de una potencia, de un monopolio, de una oligarquía, como que fuesen los intereses universales. Los Estados Unidos fueron geniales en eso, en poder proyectarse como lo que llaman ellos de soft power, ¿no? O lo que Gramsci decía, el tema de la legitimación, el haber conseguido la dirección moral de las sociedades. Entonces, también lo pudieron hacer en el plano internacional, en la época en la que se vendían como los defensores de la democracia, de los derechos humanos. Pues claramente sus peones locales cada vez tienen menos cuidado en las formas y más descarnadamente expresan los intereses de sometimiento, de indignidad, de destrucción de la soberanía, de destrucción de cualquier grado de autonomía que puedan tener nuestros países. Mira, a nivel mundial, el flujo, los flujos comerciales, es decir, de la economía real, podríamos decirlo así, el desarrollo del capital productivo está teniendo su centro de gravedad de manera muy clara en Asia. No solamente en China, pero obviamente con un corazón brutal, tanto tecnológico como en términos de la dinámica interna y de los resortes endógenos en China. Y esto está moviendo a toda Asia, inclusive a aquellos sectores más sometidos a la dinámica, digamos, de la OTAN, como era ASEAN, ¿no? Que era esta alianza militar anticomunista que se hizo en el sudeste asiático. Pues todos ellos por intereses económicos, por intereses productivos específicos. No les queda otra que ir buscando formas de canalizar y de proyectar una reproducción ampliada de esta dinámica centrada en China, sobre todo. Ahora, el aliarse con India, que abre las puertas, o sea, que genera un boquerón enorme en lo que sería la zona de dominio británica, que solo fue debilitada y temporalmente durante algunas décadas en el caso de India. Y la recuperación del predominio británico, de los intereses británicos y estacionistas dentro de India, marca claramente, ¿no es cierto?, hacia dónde va, hacia dónde se tira la parte política, ideológica. Pero a nivel económico no puede desprenderse de aquello que es la apuesta fundamental, porque la dinámica que promete, entre comillas, Occidente, es una dinámica raquítica, amélica, frente al vigor, ¿no es cierto?, de una China a la que le predicen permanentemente crisis letales con las que ya no va a regresar, y de las cuales reemerge de una manera cada vez más vigorosa, más sólida, más orientada al mercado interno, y más sintonizada con el bienestar de la población, de lo que fue un crecimiento orientado a las exportaciones en un primer momento y que le permitió desarrollar las fuerzas productivas de una manera sistémica. Ahora, cualquier dificultad internacional, inclusive cualquier crisis del capitalismo interno, el Partido Comunista Chino puede resolverle simplemente aumentando un dólar el consumo de cada chino, son 1.400 millones de vecinos. Son cuestiones que van más allá de las ideologías, que van más allá de los caprichos y de los berrinches de un político o de una política cualquiera, y que marcan claramente hacia dónde está yendo el mundo. Claro, incluso lo que es increíble, y le pregunto de la experiencia de ustedes, que es similar en algunas cosas, ustedes tienen esos hipayos ahí adentro, acá es increíble porque nosotros en los 90 tuvimos lo que se llamó las relaciones carnales, donde hasta mandamos barcos a la guerra del Golfo, así nos fue, se hicieron cosas absolutamente sumisas en el máximo que jamás se vivió en la Argentina, y tuvimos, por ejemplo, una balanza comercial de 25.000 millones de dólares cuando la convertibilidad estaba exauta de dólares, el mismo país que la fomentaba, que era Estados Unidos, con el consenso de Washington, nos quitaba 25.000 millones de dólares, miles de millones por año, así que la experiencia ya fue nefasta, y parece que... Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué hay gente que sigue apoyando eso? ¿Cuál es el análisis de ustedes? Ese es un sometimiento ideológico, ¿no? Entonces, por allá Marcelo Gullo, desde la derecha, plantea el tema de la insubordinación fundante, pero yo creo que es mucho más importante que el que es fundamental, pero no es suficiente, el avanzar hacia una insubordinación constituyente, es decir, ¿cómo constituimos efectivamente aquello que podemos tener en términos del campo de la ética, del campo de las ideas? Entonces, el dato que acabas de dar, yo creo que es fundamental. Los Estados Unidos proponen un esquema que obviamente les conviene, que permite fortalecer el imperialismo monetario y financiero, basado en el monopolio mundial del dólar sobre la liquidez, la transaccionalidad, el crédito, el desarrollo, etcétera, etcétera. Eso le permite tener no solamente el señoriaje, que hablamos la vez anterior, sobre el mundo entero, es decir, todo el mundo que está utilizando el dólar, tanto en físico como virtualmente a través de las cuentas, en realidad está pagando un impuesto secreto a la Reserva de los Estados Unidos, lo que de Gol llamaba el privilegio exorbitante. Ni siquiera lo decía de Gol, sino su ministro de finanzas, un hombre de derecha ligado a la banca, que era Giscard Stank, que después fue presidente de la República. El privilegio exorbitante que tienen los gringos por el mero hecho de poder emitir impunemente los dólares que les da la gana, es decir, simplemente soplar tres veces y que aparezca mágicamente en todo el mundo eso de ahí. Y el mundo, inclusive los países invadidos, se someten utilizando ese dólar, con lo cual, insisto, le están dando primero este privilegio del señoriaje. Pero luego tienes el hecho de que se está generando una asimetría estructural en lo que tiene que ver con las posibilidades de acceso al crédito, a la tecnología, a los subsidios, de las empresas gringas, de las transnacionales gringas, más allá de toda la ilusión y el cuento de libre comercio, más allá del plano de la competencia, supuestamente, en la que estaríamos. Aquí, ¿cómo puede competir una empresa argentina, a la que le cuesta un ojo de la cara tener acceso a un crédito en la Argentina, con una empresa gringa en la que simplemente se aplasta el botoncito y con los subsidios del caso, como se ha visto ya no solamente con Trump, al que le dijeron todo tipo de barbaridades, que era un populista, un demagogo, un irresponsable, etcétera, etcétera. Lo mismo ha hecho el compismo sin Trump de Biden, y en cantidades cada vez más masivas, es decir, estamos llegando a un nivel de proteccionismo gigantesco. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la ley del embudo a nivel internacional, ¿no? La parte angosta para nosotros, la parte ancha para ellos, y en condiciones en las que se vuelve la situación cada vez más desesperada. Es decir, pues, Richard, como los que mencionábamos hace un momentito, sin duda, sin duda, pueden ser temporales, pero hacen muchísimo daño a nuestros países, y a veces daños irreversibles en el sentido de que significan unos constreñimientos sobre la sociedad que terminan generando una degradación en las condiciones de convivencia, que terminan generando una situación de mucho dolor, no solamente temporal, ¿no?, sino que familias que se desgaban, familias que tienen muertos, pero también una situación de degradación también individual, ¿no?, que es difícil recuperar. Entonces, mira, el alma de nuestras naciones, ¿no es cierto?, necesita ubicar elementos viables, objetivos, en estas condiciones internacionales, pero también lo que tú mencionaste. A los gringos les interesaba el tema de la convertida, a los gringos les interesa la dolarización del Ecuador, les interesa la dolarización de la Argentina, porque es la forma de poner en vereda su patio trasero, pero objetivamente las condiciones que ellos plantean atentan en contra de las posibilidades de sostenibilidad de los propios esquemas que inyectan. El tema de la convertibilidad que decía, es decir, ligado a la cuestión de la deuda externa, ligado a los programas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ligado a la dependencia de las importaciones, habría un boquerón tan grande en la balanza de pagos que terminaba fulminando las condiciones, socavando las condiciones de sostenibilidad de la convertibilidad. Lo mismo pasa con la dolarización. Aquí en el Ecuador lo que verdaderamente ha sostenido la dolarización es las remesas de los migrantes. Es decir, la propia crisis financiera que ellos provocaron con las reformas de los años 90, generaron un éxodo tan masivo de ecuatorianos que para enviar sus 100 dolaritos, sus 200 dolaritos, se sumaba a un monto tan grande que llegó a superar los ingresos petroleros, imagínense. Entonces, mira, el problema fundamental acá es cómo nuestros países pueden ir recuperando espacios de soberanía. Esa sería la insubordinación constituyente. Cómo constituimos la posibilidad soberana de empezar a endogenizar nuestra prosperidad. Es decir, de tener condiciones de decidir internamente, soberanamente, sobre el bien común de la nación. Y ahí hay un problema muy grave y es muy triste, ¿no es cierto?, que a veces se confunden las cosas, porque inclusive economistas progresistas, ¿no es cierto?, se someten al colonialismo cultural de los paradigmas dominantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la deuda externa, con lo que tiene que ver con la moneda, en lo que tiene que ver con las finanzas, y evitan, teniendo la correlación de fuerzas políticas, evitan el curso, ¿no es cierto?, el curso operatorio que defina la ampliación de ese espacio de política, de ese margen de maniobra que puede permitirnos, ¿no es cierto?, el ir construyendo capacidades internas. Ahorita es claro que esto tiene que darse en el marco de la construcción de la patria grande. Las condiciones son tan fráctiles en términos de la correlación de fuerzas internas, pero también en términos geopolíticos, que uno por uno nos quiebran. Unidos, como decía Perón, no hay alternativa, no es un problema de opinión, no es un problema de ideología. Aquí es indispensable el reconocer lo más temprano que tarde, ¿no es cierto?, esta situación, porque perder estas oportunidades puede significar hasta décadas de degradación, no solamente económica, sino de degradación social y moral de nuestros pueblos. Estos berrinches, ¿no es cierto?, en los políticos del Ecuador han significado no solamente la traición de Moreno y de Lazo, sino el retroceso, por ejemplo, aquí en el Ecuador, de todas las conquistas sociales y todas las iniciativas que inclusive a nivel mundial se estaban planteando en términos de la construcción de un mundo distinto, más allá de los esquemas de la Guerra Fría anterior, ¿no es cierto?, aquí se plantearon una serie de innovaciones en varios campos, en el plano ecológico, en el plano social, en el plano político, en el plano económico, que permitían romper, ¿no es cierto?, con el repertorio de posibilidades que nos planteaba, entre comillas, la ciencia, por ejemplo, económica. Entonces, este tipo de cosas, lastimosamente, por esta colonización mental de los economistas progresistas, y a mí lastimosamente me tocó testificar eso con gobiernos amigos progresistas, con economistas inclusive que se decían de izquierda, con economistas que se decían nacionalistas, que el rato de las discusiones de la nueva arquitectura financiera, por ejemplo, regional, el Banco del Sur, el Fondo del Sur, una moneda común, ¿no es cierto?, decían, ah, no, eso es una aventura, eso es una locura, pues todo eso es lo que están haciendo ahorita. Fíjate cómo están utilizando, ¿no es cierto?, tanto Rusia como China, ¿no es cierto?, empezaron a utilizar formas de pago alternativas como las que se plantearon aquí en América Latina, y que economistas progresistas, de gobiernos progresistas, pusieron el veto diciendo que eso era imposible, y están utilizando. El tema del dinero electrónico, no solamente lo está utilizando China, lo están utilizando los países nórdicos, lo están utilizando en África, y más temprano que tarde no les va a quedar otro a los gringos y a los europeos, de utilizar también el dinero electrónico, que decían que era una locura. Entonces, mira, aquí América Latina tiene que ubicar en la nueva correlación internacional, que es tremendamente favorable, ¿no es cierto?, acá los gobiernos latinoamericanos estamos retrocediendo en términos de las propuestas, en términos del factor subjetivo, cuando la posibilidad, por ejemplo, de que todos los bancos centrales se conecten, si no están ya conectados con sistemas de pago homólogos o iguales, ¿no es cierto?, podrían conectarse en un par de semanas en un sistema único de pagos que eviten la utilización del dólar, con lo cual alivian la presión sobre la reserva internacional. Por ejemplo, mira, en el caso de Argentina, ahorita mismo, en las condiciones graves que se tiene, ¿no es cierto?, ahorita, inclusive con la dolarización, si es que hay cualquier, con cualquier consteñimiento de las exportaciones en el mercado internacional o un aumento de las importaciones o la fuga de capitales o cualquier otra cosa que signifique una reducción de las divisas, ¿no es cierto?, esta situación tiene que buscar alguna forma de compensación con los países vecinos, pues entonces es del orden del picoteo, con lo cual atenta en contra de la posibilidad de la unidad latinoamericana, cuando al contrario, si se logran crear, se logran generar mecanismos alternativos, la posibilidad de que una importación de Brasil, ¿no es cierto?, pueda ser compensado con una exportación desde el Brasil, plantea una necesariamente, por beneficio propio, no por ideología, la necesidad de la profundización de la integración productiva, es decir, la generación de una matriz productiva latinoamericana, continental, no solamente la interconexión de matrices productivas nacionales, locales, sino al contrario, el repensarnos como un espacio, ¿no es cierto?, un espacio latinoamericano con un proyecto de desarrollo común y eso puesto en el plano de la energía, puesto en el plano de la seguridad alimentaria, puesto en el plano del desarrollo de la ciencia y la tecnología, puesto en el plano de la defensa de los recursos naturales, puesto en el plano del financiamiento de otras formas productivas que no sean las del capital, como podría ser el tema de la economía popular y solidaria, de las pequeñas y medianas empresas, yo creo que hay un margen importantísimo, inclusive, dentro de las restricciones de balanza de pagos, dentro de las restricciones financieras, para plantearnos políticas alternativas, no hay elementos desesperados, ¿no es cierto?, sin opciones como quieren plantearnos, ¿no es cierto?, en el repertorio de la economía convencional, insisto, inclusive economistas que se dicen progresistas, y yo creo que el debate de los pueblos latinoamericanos pueden encontrar una cantidad de alternativas, como por ejemplo aquí en el Ecuador que nos quisieron hacer lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en el Chile de Allende en plena dolarización con tasas de inflación cercanas a cero, los grandes monopolios empezaron a subir los precios de los alimentos, a duplicar el precio de los alimentos y a vaciar los supermercados creando escaseces artificiales. Igual, en este momento profesor, en este momento, me queda un minuto nada más, pero lo quiero aprovechar al máximo, en este momento, por ejemplo, a propósito de lo que usted contaba, la Cámara Argentina estadounidense de empresas acá, la poderosa Amcham, junto con la Copal, que son la otra de las que tiene, los que venden los insumos básicos, los alimentos básicos, ya protestaron por el acuerdo de precios que ellas mismas firmaron, ya están mandando listas al 40%, mensual, contra el 5% que firmaron, es decir, son insaciables, han tenido balances de miles de millones de pesos de ganancia y no hay, ni siquiera por la idea de hacer viable el futuro argentino, ni así. No solamente que son insaciables, sino que no tienen la más mínima perspectiva, porque ese tipo de exigencia, ese tipo de codicia, se socava a sí mismo porque es inviable en el largo plazo. En cambio, estas alternativas que solamente pueden darse estas alternativas técnicas sobre la base de la estabilización de precios y los flujos de la dinámica en las interrelaciones del proveedor-cliente a nivel de la economía real, ¿no es cierto?, abren las puertas para un escenario de ganar-ganar. Eso solo lo logramos aquí en el Ecuador sobre la base de la constitución de comités de usuarios. Movilizamos a la gente, ¿no es cierto?, con una conciencia ciudadana respecto a sus derechos en tanto consumidores y empezaron con el teléfono celular empezaron a tomar fotos de cómo cambiaban los precios de manera injustificada, cómo cambiaban, dentro del mismo día, cómo vaciaban de manera artificial las perchas, las góndolas de los supermercados llevando esas cuestiones a las bodegas, ¿no es cierto?, para chantajear al país. Esa codicia, ¿no es cierto?, la codicia de estos oligopolios básicamente con agendas políticas, ¿no?, de generar una guerra económica en contra de sus propios pueblos para lograr a través de la manipulación de los mercados lo que no pueden lograr en las urnas, pues a la final termina siendo letal inclusive para importantes segmentos de la burguesía. Así es que yo creo que es indispensable el abrir ese repertorio, insisto, sobre la base de otra correlación de fuerzas, sobre la base de la movilización, ciudadana para evitar que esta agenda suicida de parte de los oligopolios pueda seguir prosperando. ¿Cuántas empresas quebraron con la locura del neoliberalismo de Menem, por ejemplo? ¿Cuántas empresas quebraron con el gobierno empresarial de Macri? Con el gobierno empresarial de Macri. Lo mismo podríamos hablar aquí en el Ecuador, estos gobiernos favorables a las empresas, ¿no es cierto? En los hechos terminan haciendo quebrar una cantidad masiva de empresas. El problema es que buena parte de los pequeños y medianos empresarios por razones ideológicas se someten y se juntan como vagón de cola en las agendas de los grandes monopolios de las empresas transnacionales que terminan liquidándolos. Así es que es indispensable el que se siga discutiendo de manera técnica las opciones que tienen nuestros países para generar políticas económicas alternativas. Por supuesto que la gestión de precios para garantizar la estabilidad y el flujo de la economía real es una opción básica siempre y cuando esté acompañada por una política integral, por ejemplo, de ingresos, de salarios, por una política integral de bienestar, por una política integral de promoción de la producción que garantice que desde el lado de la oferta se esté a la altura de las circunstancias. América Latina tiene en ese campo una posibilidad de sinergias increíbles que no están siendo explotadas sobre la base de la integración. El momento por ejemplo que en toda América Latina se tenga una matriz energética común los costos de toda América Latina van a bajar de una manera sistemática. Vamos a tener economías de escala, economías de enfoque, economías de orientación que van a permitir que el continente tenga unos ahorros que permitan que distintas formas productivas puedan ser viables desde lógicas distintas orientadas hacia el mercado interno, hacia la inclusión, la redistribución del ingreso y sobre todo hacia dinámicas de incorporación de tecnología que por hoy están clausuradas. Profesor, la verdad, un libro abierto, gracias por contarnos la experiencia de ustedes y los desafíos son enormes las posibilidades están, así que quedamos en contacto para seguir dialogando en otro momento, le agradezco mucho. Un gran abrazo. Gracias profesor. Bueno, el economista director del organismo control de precios de mercado que logró bajar y controlar los precios en Ecuador con Rafael Correa, el economista que nos habló de todo un poco, de todos los desafíos que hay para Latinoamérica y para nuestro país en este momento. No, 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 No.